Esta mujer a quien las autoridades buscaban con el alias de Vanessa fue capturada en las últimas horas por el delito de extorsión. Según la policía le exigía una alta suma de dinero a una docente de la ciudad. Logra capturar alias Vanessa. Alias Vanessa era una mujer que venía intimidando, sobornando y extorsionando a una vecina. Esta vecina es profesora y se hicieron conocidos de tiempo atrás y venían con esa amistad de confianza la profesora ayudando a esa señora alias Vanessa. Alias Vanessa ve la oportunidad de enviarle unos mensajes por redes sociales de forma intimidatoria, de forma agresiva, de que si no le daba 800 mil pesos atentaba contra su vida. Es así como ella pone, la profesora pone en conocimiento de la Policía Nacional y por intermedio de nuestro equipo de policía judicial y de inteligencia logramos coordinar que se hiciera una entrega coordinada de los 800 mil pesos y en ese momento poder sorprender y capturarla. El uniformado asegura que la detenida se habría valido el servicio de un transportador informal para recoger el dinero de la víctima. Pero lo curioso de todo esto es que la persona que intimidaba a la profesora instrumentaliza, utiliza a una persona dedicada al mototaxismo, al transporte informal para que recogiera los 800 mil pesos. Es en ese momento cuando intercede el gaula, captura a este transportador informal, le pide a ver que le informe quién le había ordenado o quién le había dicho que recogiera este dinero y lo conduce hacia donde estaba alias Vanessa. Es ahí cuando se capturan estas dos personas, se pusieron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y quedó con orden de captura alias Vanessa. El transportador informal y la presunta extorsionista deberán responder ante un juez con control de garantías.